Música Que gusto de volver a verte Oye, justamente el día de mañana es el cumpleaños de Jesús Y entonces toda la familia del turco queremos hacerle un presente Una torta ¿Tú crees que me pueda solucionar ese problema? Claro, no te preocupes, yo me encargo Espere, nos vemos Música 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 Hola, ¿qué tal? Soy Hector Tarazona Y hoy vamos a hacer una torta para nuestros amigos del turco, como ya vieron Y va a ser una torta con forma de mano zombie saliendo de la tumba, mano de barbero Así que, ahí vamos Para el sabor y relleno de esta torta vamos a necesitar lo siguiente Música Música Otra de las cosas que hemos hecho fue instalar una brida con dos tornillos en la madera Y a la brida le hemos colocado un tubo de PVC de tres cuartos Para poder esculpir encima la mano Música Lo que tenemos que hacer ahora es rellenar, colocar un borde de ganache Y forrar toda la torta con ganache de chocolate bitter Es importante que hicimos una gran cantidad de ganache Y la apliquemos bien con la espátula en toda la torta Para que luego cuando retiremos del exceso con una espátula recta Como un peine de metal Logremos unos bordes lisos, perfectos y parejos Que nos permitan colocar el fondant encima Ya hemos forrado la torta por completo Hemos hecho unos cuantos bordes lisos Pero no lo hemos hecho tan lisa Porque al final la vamos a forrar con fondant Y le vamos a hacer cortes como grietas en la tumba O la lápida Así que lo que toca ahora es forrar Música Música Bueno ya forramos Ya estiramos el fondant Forramos Y ahora lo que toca es alisar todo el borde de las tortas Todas las esquinas y bordes Y para esto vamos a usar unos alisadores como estos Música 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 Ya tenemos todo listo forrado y con los bordes lisos Y ahora vamos a marcarlo Música 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 Con unas cañas como estas Que son unas cañas gruesas Lo que voy a hacer es Voy a colocarlas abajo de la superficie de la torta Al ras Las vamos a cortar Porque nos van a servir como soporte Para una base de Tecnoport Que va a aguantar la torta Que se va a tallar con forma antebrazo Y vamos Música 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 Ya marcamos toda la torta Por todos los lados Por arriba, por abajo Por la izquierda y derecha Y lo que vamos a hacer ahora Es usar este tubo Que usamos al inicio Esta estructura A la cual le voy a poner Una base de Tecnoport Que es un disco de Tecnoport Le echo un hueco al centro Y antes le voy a colocar Un poco de ganache Abajo Para que se pueda pegar el disco Sí, ahí Sí, y lo voy a pegar A ver, se lo voy a colocar Y para poder trabajar Y tallar la torta Que es esta torta Que vamos a tallar Con forma de antebrazo Le voy a poner Una hoja de papel film Y la voy a estirar Acá Que se me hueco Sí, para que pueda tallar Y lo que caiga No me manche la torta Que en realidad En esta torta No me importa mucho Porque el diseño Es un poco sucio Es como si estuviera con tierra Y la vamos a pintar también Oscura Pero Ahí estamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno ya te de la torta Ya leí la forma De antebrazo Que es en realidad Mi antebrazo Porque va a estar Así más o menos Entonces para allá Y Lo que voy a hacer ahora Para continuar Antes de ponerla Antes de ponerle Una base acá Y cubrirla con chocolate Para modelar Es cubrirla con ganache Bien Ya le hice toda la torta Con forma de antebrazo Ahora lo que me falta Es colocarle una base Para la mano Que vamos a cubrir Con chocolate para modelar Y la vamos a esculpir Pero antes Le voy a colocar Un pedacito De papel film Para que el tecnopor Que voy a colocar encima No tenga contacto Con la torta Y sobre eso Voy a esculpir ¡Suscríbete! 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 agarrando la navaja pero lo que nos falta ahora hacer es colocarle color, le vamos a poner un poco de sombras con polvos para pétalos y también un poquito de sangre y un poquito de moho con verde, así que lo vamos a ver ya le dimos color a la torta, le dimos color a la mano le pusimos la navaja, la mano, pintamos y ahora lo que nos falta es decorar un poquito la tumba con piedras sueltas decorar la base con un poco de fondant y torta molida como si fuera tierra y terminar la torta con el lobo y listo tenemos la torta lista para ir a entregar porque estamos con la hora, en realidad sé que tenemos que salir corriendo y el último detalle para estar tratantes de entregarla es el siguiente una tijera de guerrero se va con el brazo vamos a entregarla 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 vamos a entregarla